David Profeta, más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta 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 Gracias. 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 Y a mí trabaja bajo ira. Cada vez que tiras fuertes el impacto no vacila. Comencemos la aventura desde hoy. Tú vas a ser mía hasta el otro día y todavía siento. El dulce carro de tu cuerpo, el fuerte sabor de tu beso. Me pones en tensión. Cada vez que me recuerdo de eso quisiera pasarme 시청. pero si troop. Te invento una mentira y me la disparas pa piscarme. Que al final vas a llamar mi como quiera. Te voy a dar lo tuyo antes de acostarme, va ¿Por dónde viene, a dónde va? Yo sé lo que tú dala que te llama, sabe que te ves, te llama, mami Estamos muy duro, mamí te lo juro, escápate conmigo pa' que orillas el locuro Estamos muy duro, mamí te lo juro, escápate conmigo pa' que orillas el locuro Estamos muy duro, mamí te lo juro, escápate conmigo pa' que orillas el locuro Estamos muy duro, mamí te lo juro, escápate conmigo pa' la luna pa' que orillas el locuro No te ponía así, chuta por danza el sexo, y en la cartera, cuchiquen, muérete el peso La diabla tiene quince fina, amiga de cuchina, y ella ya no está pa' beso Solo sexo, quita duro con maraca, roba de mis putty, se pone mellaca Yo voy a viajar con mi gato caminante, que tiene burrito de vida, que está lo que amante La cabina está oscura, con las gafas negras puesta Diengo, Diengo, esponja Yo voy a viajar con mi gato, nel centro del lugar Gracias. 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 Gracias.